Estamos con Cristian Vila, él es agente de la motorizada de la subcomisaría de La Rinconada que el día de ayer, martes, 1 de septiembre, vivió un momento único e irrepetible y vamos a estar justamente con él que nos cuente cómo fue asistir a un parto en este asentamiento de Abichar. Cuando llegamos a la guardia nos salen, nos llaman, nos comisionan la casa central que venía siendo Tornalcon, nos comisionan la calle 16 y Costa Canal, donde habría un hecho de suma importancia. Decidimos trabajar con 750, que es el móvil de la comisaría séptima. Nos dirigimos hacia ese requerimiento. Bueno, trabajamos la zona y cuando apenas prácticamente estamos saliendo de eso nos comisionan también en calle David Chávez y 12 de Marzo en un asentamiento que habría una parturienta sin asistencia médica. ¿Se dirigen hasta allí? Sí, pasamos de estar en uno de los asentamientos que está medio complicado allá a pasar a otro asentamiento que está a 4 kilómetros. ¿Cómo era en el momento en el que ustedes reciben el llamado? ¿Sabían que tenían que asistir a alguna parturienta, a una persona que estaba a punto de dar a luz? ¿En el proceso hasta llegar a David Chávez? ¿Eso te cruzaba por la cabeza? En un momento, en ese momento, no se te pasa muchas cosas que digamos. Es tratar de llegar con el mayor de los cuidados. Tratar de llegar ligero, pero también no poniendo en riesgo el físico ni tuyo ni de las personas que puedan llegar a haber transitado. Así que, bueno, es tratar de llegar, como podamos llegar lo más ligero posible, ¿no? Entonces, llegan a la casa de Juliana Sánchez, esta chica que vive allí en el asentamiento David Chávez. David Chávez y calle David Chávez y 10 de Marzo, justamente ahí en el asentamiento David Chávez, en Valga Redundancia. Y contanos, ¿qué se produce en ese momento, cuando ustedes llegan? Bien, en el momento que llegamos, llega el móvil 750 de Comisaría Séptima, a cargo de oficial Llano, en compañía de Cabo Cabrera. Nos apoyamos un poco más en su experiencia, en el cual ya ha tenido contacto con esto hace un par de meses atrás, según les pueden comentar. Así que nos apoyamos en su experiencia y a ponerse los guantes y dar tranquilidad tanto a la parturienta, a los familiares que estaban un poco exaltados al no ver personal de salud. Y bueno, a demostrar que también estamos capacitados para eso, si bien no tenemos mucha práctica, nula, pero bueno, a dar tranquilidad en ese sentido. ¿Cómo fue el proceso en el cual tuvieron que tomar la decisión de asistir a esta mujer viendo que la ambulancia no llegaba y la necesidad era inmediata? Exacto, al no llegar la ambulancia, a sacarse el traje de policía y ponerse el traje de, por lo menos de enfermero, de tratar de recibir a la criatura, ¿no? Pedir a Dios y bueno, que salga todo lo mejor posible. El piobro en ese momento, así que bueno, mi compañero Cabo Cabrera, como le digo, nos apoyamos en su experiencia, recibe la beba, mientras que nosotros íbamos buscando los elementos, sacar a los familiares, evacuar lo que es la zona de conflicto, llamémosle así, y tratar de que salga todo lo mejor posible. Así que bueno, la bebé, gracias a Dios, salió muy bien. Ya estaba en el canal de parto, al estar en el canal de parto, evaluamos de que no era factible ni de llevar el móvil, ni en movilidad particular, ya había que actuar. Cuando vimos que salió la bebé, tratar de limpiarla, limpiarle la carita, vemos que ya salió bien, llorando, que son señales óptimas. Ahí se le limpia un poco lo que es la nariz y la boca, para que no se ahogue con su propio líquido de amniótico. Se buscó un broche, se desinfestó en la corona urbicar, y bueno, lo más casero posible y tratar de agilizar lo que era la ambulancia. ¿Y luego tuvieron la posibilidad de ver el estado de la bebé o de la madre o comunicarse con algún familiar? No, todavía no tenemos la posibilidad. Obviamente que después en la mañana, un poco más calmado, todos hemos dicho que hemos quedado de acuerdo de que vamos a pasar a ver a la bebé. Lo que último sabíamos, que bueno, ocupando los medios, que la bebé estaba en perfecto condiciones de salud, igual que su madre. ¿Y ustedes justamente como policías, como agentes de la ley, están preparados para estas situaciones? ¿Cuál es la capacitación que reciben? Sí, se está preparado, se reciben capacitaciones, pero desde el cuaderno a llevarlo a la práctica y más en ese hecho de importancia, se te apaga todo, bueno, tratas de hacer las cosas lo mejor posible. ¿Te imaginaste vivir una situación de esta magnitud? No, te comento, soy padre, nunca pude estar con mis hijos para recibirlo. Es más, la beba más chiquita tiene cuatro meses, una niña COVID, y no la pude recibir porque pase a toda esta emergencia municipal que está, municipal no, sanitaria, que se está viviendo, no la pude recibir a la gordita, entonces, y siempre quise, o sea, es algo, como lo dije, lo dije a mis amigos, era algo de las páginas doradas que uno escribe, y es porque esas son vivencias sumamente increíbles. O sea, no tuviste la posibilidad de estar en el parto con tus hijos, pero la vida te dio una especie de revancha. Exactamente, una revancha en la cual, lo que habla con mi mujer, mi mujer depende de la parte de Neo, o sea, está acostumbrada a recibir, y yo lo digo, tu trabajo es... guau, es fuerte, es fuerte, exactamente. También un poco el trabajo de tu mujer te ayudó a por lo menos tener alguno de los conocimientos básicos que ella te puede ir comentando. Exactamente, a través de boca, pero hay a veces que no es que no le preste atención, pero voy a decir, nunca me va a pasar, pero que estaba posible, a la gente, a la que pueda llegar a pasar, sí, había una posibilidad, pero de ahí en más que pase, voy a decir, bueno, es como, no sé, voy a decir, nunca me va a tocar. Tocó, y se actuó, y bueno. Ahora... Ahora... Ahora...